El proyecto de Apicula Ruhane y Boyhood Permaculture nació como respuesta a la problemática actual en el sistema alimenticio. Es decir, hay mucha ambigüedad en las cadenas de producción y sentí que podía trasladar todos esos procesos a los consumidores de una manera mucho más directa para generar un rigor mucho más pleno a la hora de saber lo que estamos comprando en cada instante y ser consecuentes a largo plazo de cómo nos podrían afectar todos esos alimentos a lo largo de nuestra vida. Samuel se puso en contacto con Life Terra y su proyecto nos encantó. Entonces hemos iniciado una colaboración de momento de dos años para esta plantación y para esta temporada de plantación y para la siguiente. Entonces lo que hemos hecho hoy es plantar en los bordes de las parcelas, que normalmente es una zona que no se aprovecha para la plantación. La idea es crear setos vivos para aumentar la biodiversidad, plantando diferentes especies de árboles y arbustos, también jugando con diferentes alturas. Entonces esto ayudará a aumentar la biodiversidad alrededor de los cultivos, atrayendo también a polinizadores. Además de también crear refugio para animales y cuando crezcan estos árboles y arbustos servir de barrera protectora contra el viento y proporcionar sombra. Empezar a regenerar con especies mucho más primitivas que se encargan de nitrogenar el suelo, generar estructura al suelo, que los suelos al principio no la tienen porque son muy limosos, arenosos, y digamos que sin esa estructura los árboles de abundancia que vendrán después no tendrían el soporte. Y Life Terra realmente me ha dado un soporte desde los primeros estratos prácticamente hasta los últimos, porque tenemos todo tipo de plantas de arbustos y árboles, y hay árboles de abundancia ya con fruto, y hay árboles que realmente son de bosques más primarios y que lo que van a hacer es aportar toda esa abundancia que después necesitarán los árboles de fruto. Este proyecto nació tras mi vuelta de una vivencia de un año y medio en Australia, donde toda esa soledad me preparó también un poco para la soledad que yo estoy viviendo aquí, que es necesaria realmente para emprender proyectos tan de cero, por decirlo de algún modo. Yo vengo de una rama muy creativa, diseño de moda, que al final para mí ha sido la carrera de la vida, porque no solamente me ha enseñado a lidiar con mi creatividad y mi propia personalidad, sino que me ha ayudado a apoyarme en mí para emprender caminos como la agricultura, artesanías u otros que forman parte del proyecto. El proyecto es un proyecto de permacultura y como la propia palabra dice, al final se aplica a varios campos de la vida, entre ellos la agricultura, como pueda ser nuestro propio aceite, en envero, en verdor, como hacían antiguamente, para conseguir un carácter polifenólico mucho más elevado y al final conseguir que el aceite no sea meramente como uso de frituras, sino que sea un producto medicinal, poder tomarlo en ayunas, en crudo. Azafrán también, retomando un poco el cultivo, que está en declive las últimas décadas por el cambio de clima que está habiendo. Por otro lado también, pues, frutos secos, tenemos también nuestra propia línea de apicultura biodinámica, como podéis observar detrás mía, tenemos las colmenas biodinámicas, que están ubicadas en un entorno muy particular, ya que no podríamos ponerlas en tierras de cultivo, porque sería totalmente, estaría fuera de su contexto natural. No ponemos ceras, que eso lo que hace es que se recupere el tamaño original de la apismelífera ibérica. Por otro lado, el tema de los medicamentos, los parásitos, a través de las ceras los reducimos, pero a través de todo el espectro de aromáticas que tenemos en nuestro contexto, en Castilla-La Mancha también, digamos que contraataca muy bien esa regulación de parásitos en la colmena. Pero insisto, los parásitos van vinculados a los machos de la colonia, y el problema que hay con los parásitos es que se han extendido a toda la colonia y es imposible controlarlo. Por eso estamos obligados con medicamentos y otro tipo de estrategias, fuera de los ciclos naturales de la propia abeja. Gracias por ver el video.